Descubrí mi condición de homosexual cuando tenía 15 años, lo que supuso una crisis terrible, al sentir una inclinación de la que siempre había oído hablar como algo monstruoso y antinatural. En una época donde la verdad se oculta. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad. Donde los ideales son aún perseguidos. Las personas no pueden amar a quien quieren. Yo ya estoy harto de ceder y de ocultar. José Sacristán en una película de Eloy de la Iglesia. Estamos ante un reto, ante un reto de la historia. El Diputado. Disponible en Flixolé.